Con nosotros está el senador Bon Menéndez de New Jersey, demócrata, que también estuvo dentro, por favor, díganos qué es lo que escuchó y sobre todo en base a lo que escuchó, ¿hay razón, motivo para ser optimista con respecto a la resolución? Yo tengo optimismo basado en los jueces de la Corte Suprema, las preguntas que hicieron. La pregunta que hicieron indica que ellos no creen que Texas y los otros estados tienen la base legal para presentar este caso, porque cualquier decisión del gobierno federal, sea del ejecutivo o del Congreso basado en inmigración, es arriba de cualquier derecho de los estados, número uno. Número dos, la sugerencia que Texas va a tener que gastarse más dinero en las licencias, si se decide de que DACA y DAPA sea legítimo, empieza a abrir las puertas, como hicieron varios de los jueces, a de que cualquier decisión del presidente o del Congreso que pudiera afectar un costo a los estados, entonces se pudiera demandar. Eso no va a existir. Y por último, escuché varios de los jueces de la Corte Suprema decir, pero el Congreso no ha dicho que no es permitido. Ellos pudieran actuar y pasar una ley y decir no es permitido. Así que basado en las preguntas de los jueces, yo creo que vamos a ver cuando la Corte hace su decisión que van a mantener el DACA y el DAPA y por fin podemos sacar a millones de personas de la luz, de la oscuridad, que diga a la luz y poder participar. Fantástico. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros.